y que bien gracias por seguir ahí atentos señores nos encontramos ahora aquí en el edificio de massachusetts state house construido después de la revolución de 1798 aquí se reúnen los congresistas los senadores y aquí se dirige todo el comercio de la ciudad de boston usted igual que yo también tiene derecho a estar aquí a mirar y ver y ponerse en contacto con la historia no permita que nadie te robe tu sueño de conocer la ciudad de boston con la mejor actitud positivo y con dios sin fraude si se puede viajar y aquí estamos en el parque que es impresionante hermoso y la temperatura está súper mente agradable aquí estamos desde boston tome la decisión y haga realidad su sueño